Tenerife ha sido la sede de la última reunión del proyecto ServoGut, un programa marco de la Unión Europea que estudia el rendimiento de los revestimientos de la madera para su uso exterior en construcción, con el objetivo de mejorar la sostenibilidad y la duración de la madera. A esta cita celebrada en Tenerife acudieron especialistas de ocho países de la Unión Europea, Reino Unido, Alemania, España, Dinamarca, Austria, Francia, Bélgica y Holanda, lo que da una muestra de la importancia de este proyecto de cooperación internacional. La reunión fue organizada por el Cluster de Construcción Sostenible, una asociación empresarial sin ánimo de lucro que trabaja para la investigación, el desarrollo y la innovación en el sector para Canarias. El Cluster de Construcción Sostenible organiza esta jornada de información para los profesionales del sector de la construcción sobre los últimos avances en materia de protección de la madera. Es un proyecto financiado por la Comisión Europea y tiene el patrocinio de 100% madera. El proyecto ServoGut va a ayudar a los productores y fabricantes de recubrimiento a tener una metodología amplia para estudiar cuál es el envejecimiento de sus productos y que las ventajas serán que van a ser capaces de producir unos recubrimientos con una vida útil más larga. Entre otros estudios, los especialistas del proyecto realizan ensayos en laboratorios para conocer la vulnerabilidad de la madera, sometiéndola a dosis altas y bajas de irradiación solar, temperatura y humedad. El objetivo es desarrollar una serie de estándares que faciliten la predicción del ciclo de vida de los revestimientos de madera en las diferentes zonas climáticas de Europa. En Italia nos encantan unos recubrimientos muy transparentes, pero no podemos proteger la madera de la luz ultravioleta, así que no es adecuado, es decir, son pieles no adecuadas para un clima como el de Tenerife, con lo cual en España, por ejemplo, en Canarias, podríamos utilizar la solución que tenemos en el medio, que oculta un poco la belleza de la naturaleza natural, pero resistirá la madera mucho mejor en comparación con un recubrimiento completamente transparente. La madera es un material muy importante para la industria de la construcción porque es sostenible. Los revestimientos para la madera tienen que tener mucha durabilidad, de lo contrario hay que ensayarlos para poder mejorarlo, pero cuando empiezan a durar un poco más, ya no tenemos tiempo de esperar los resultados, así que utilizamos métodos para predecir cómo va a ser el rendimiento de estos recubrimientos en el futuro. El proyecto ServoGood está cofinanciado por la Comisión Europea y un consorcio de 15 empresas y centros de desarrollo tecnológico europeos, con un presupuesto de 3,6 millones de euros. Tras dos años y medio de trabajo, el evento de Tenerife ha sido la primera vez en la que se han expuesto públicamente los primeros resultados preliminares. Las conclusiones de este proyecto ServoGood favorecerán un mayor y mejor uso de la madera como material sostenible de construcción.